La directiva del Colegio San Carlos manifiesta en su preocupación porque hasta la fecha no ha habido avances políticas que hagan cumplir los planes y proyectos en su estructura luego de estudios y diagnósticos que aislaron una parte del bloque de aulas, hecho que produce anormalidad en el funcionamiento operativo de las clases. Se ha seguido oficiando tanto al Ministerio de Educación como a la Gobernación, a la Alcaldía, frente al tema porque sencillamente no se ha avanzado nada. No sabemos en qué condiciones esté el proceso del proyecto y la gestión ante el Ministerio de Educación para solucionar de tajo la problemática que consiste en arreglar el módulo que se nos ha dejado inhabilitado. La rectora dijo que mañana sábado se expondrá ante el gobernador del departamento el problema. Hemos solicitado al señor gobernador que nos atienda como comunidad educativa y nos facilite alguna solución pronta a esa dificultad. Mientras tanto continuamos con las dificultades de hacinamiento, inseguridades, el muro tampoco ha sido construido. La directiva también mencionó el caso del faltante de un docente ante ausencia por calamidad familiar en el área de español. Se ha hecho la petición y la solicitud a la Secretaría de Educación Departamental en la urgencia de nombrar el reemplazo de la docente en el área de español. Y no a la fecha pues no ha llegado dicho reemplazo. Se están viendo afectados los estudiantes de la media técnica y sumado a que este año pues tienen que presentar la prueba saber 11 y es un área muy importante. Entonces estamos a la espera. No sabemos cuáles hayan sido las dificultades del por qué no nos ha llegado este docente. Las directivas confían en que en la brevedad del tiempo haya solución a los dos problemas, comentó la rectora Almonas y Durán.